En Montoro, el jueves 28 de febrero, a partir de las 12.000 de la mañana, desde la Plaza de Toros, séptimo paseo a caballo, con premios a los mejores jinetes y amazonas ataviadas, parejas, enganches, burros y mulos ataviados y premios al mejor jinete y amazona infantil, organiza la Asociación Cultural Montoreña Ecuestre y el excelentísimo Ayuntamiento de Montoro. Jueves 28 de febrero, a partir de las 12.30 de la mañana, desde la Plaza de Toros, séptimo paseo a caballo.